Muy buenas, chicos. Empezamos ya en modo Champions, modo Inter de Milán. Estamos ahí ya con el vídeo del posible once del Atlético de Madrid. Está conmigo aquí el amigo Alex y vamos a comentar un poquito la gran novedad que ha tenido el entrenamiento de hoy. Y es que tanto Pablo Arrios como Antoine Griezmann ya están a tope con el grupo y ha habido un ensayo y en ese ensayo estaba Antoine Griezmann de delantero junto a Álvaro Morata. ¿Cómo lo ves esto de la vuelta del Principito? Yo creo que es un apunte clave para poder soñar aunque sea con hacer algo decente contra uno de los mejores equipos de Europa de la actualidad como es el Inter de Inzaghi. Bueno, pues tal y como estamos quizás sepa aún mejor de lo que debería de saber porque tenemos que agarrarnos a cosas positivas. Y Griezmann sobre todo en casa, igual que fuera de casa a lo mejor si podemos ponerle algún pero en ciertos partidos, en casa cuando ha estado ha sido diferencial contra el Madrid del doble enfrentamiento, en la fase de grupo de la Champions. Así que creo que incluso para el nivel psicológico colectivo del resto, el tener a Griezmann puede hacer que lo afrontemos un poquito mejor. Un partido que pinta durete, ¿no? Decías lo de en casa, Alex. Estoy justo buscando, ya me carga por aquí para los datos en directo, de 18 partidos de Griezmann en el Metropolitano esta temporada, 11 goles, 4 existencias, ¿no? Ha participado en 15 goles, un Atlético de Madrid que si le quitaras esos 15 goles yo no sé dónde estaría, ¿no? Viendo lo que vimos el sábado y otros horrores, ¿no? Sobre todo fuera de casa. Pero, Alex, estamos hablando de Griezmann, estamos hablando de la delantera. Yo creo que no hay dudas, más allá de que no sea su mejor momento precisamente, que el acompañante de Griezmann en la delantera, como ha ensayado hoy Simeone, tiene que ser Morata, ¿no? Yo creo que ni Llorente, ni Depay, ni ningún tipo de experimento por ahí, tiene cabida en un partido como el del miércoles. No, pues pienso igual. Al final, una de las más firmes, de las mayores firmezas de la Leti esta temporada es que ha habido varios meses que el Griezmann-Morata ha estado a un nivel espectacular. O sea que, puestos a, digamos, jugarte la temporada de una competición en un partido, tienes que agarrarte a las cosas que sí te han funcionado. Y el Griezmann-Morata, aunque ahora tengamos reciente, que no es el mejor momento de Morata, también es verdad que se le ha unido con la lesión que tuvo y que tuvo que forzar para volver antes. No queda otra. Al final, Depay, la mezcla de Depay-Morata, un partido sí contra el Betis, un partido no contra el Cádiz. Pero bueno, al final, en contexto de Champions, creo que a Depay le cuesta más que Liga porque es difícil ser siempre tu protagonista y tener al equipo arriba, que es donde mejor funciona Depay. Así que creo que es necesario que jueguen los dos Griezmann-Morata y Depay guardarte la baza para una posible entrada en el segundo tiempo. Hablaba de Llorente, que todos recordaréis que en el partido de ida jugó de delantero junto a Griezmann en Milán. Y hoy, en este ensayo del Cholo, le tenemos, digamos, en el sitio de Saúl Ñigue, en el sitio de Pablo Barrios. Yo no sé cómo, porque es otra de las novedades de hoy, que ha superado esa enfermedad que estaba sufriendo Pablo Barrios y parece que no va a ser titular. Lo estábamos comentando antes de iniciar el vídeo. No sé si al final acabará desplazando a Llorente al lateral, viendo el estado o el momento actual de Nahuel Bolina, que es terrorífico. Entonces, no sé si tú crees que acabará siendo eso o este va a ser el centro del campo con el que apostamos para ganar al Inter. Yo, justo con lo que acabas de decir, creo que la idea ideal de Simeone es el once que han sellado hoy, porque recuerdo el partido de ida que jugó Llorente de delantero hasta que realizó la primera tanda de cambios, que fue ponerse Llorente de medio. Y me acuerdo que hay una jugada en la que hace daño picando al espacio, que sale Sommer, que se chocan, que está cerca de llegar Llorente. Por el tipo de juego del Inter, que el central izquierdo estira mucho, porque el bastón y sube muchísimo. El carrilero izquierdo acaba muy alto. A lo mejor Llorente desde esa posición de medio centro interior, con posibilidades de atacar intervalo, central lateral puede hacer daño. Yo soy partidario de Llorente medio en Champions, sobre todo. O sea, creo que es por físico, es donde creo que más puede destacar. Pero es cierto que el nivel de Nahuel es para pensarte, poner a Llorente de carrilero y que juegue Barrios. Claro, ese es el tema, Alex. Es que el nivel de Nahuel Molina, encima por ahí Di Marco, las incorporaciones de Bastoni, lo que caiga Turán Lautaro… Es poner donde pones el punto, ¿no? Potenciar donde crees que puede hacer daño Llorente a nivel ofensivo o preocuparte, porque el partido es muy largo, de cómo esconder o tapar un poquito las virtudes ofensivas del Inter por ese carril. Si tira por lo primero, quizás Llorente interior. Si tira por lo segundo, quizás Llorente carrilero. Es complejo, porque yo, por ejemplo, soy muy de Barrios. O sea, yo creo que Barrios es el medio centro que tenemos más completo poniendo en la ecuación… Más europeo, ¿eh? Eso es. Poniendo en la ecuación cualidades técnicas, físicas y personalidad, creo que es el que más se adapta a lo que requiere un contexto de Champions. Pero claro, luego el problema es, otro de los temas que hemos estado conversando antes de empezar a grabar, que parece que Pablo Barrios, por más que es un jugador que te gana duelos, que te progresa bastante con balón, al pase, a la conducción… Todo lo bueno que tiene Pablo Barrios, también sus pequeñas desventajas también, que a veces se le suma por la edad, ¿no? Por la falta de experiencia. Parece que siempre que hay una gran cita, Pablo Barrios se cae del once, ¿no? Porque contra el Inter no estuvo, contra el Bilbao tampoco, ¿no? Me da la sensación de que luego el día D, ¿no? Casi siempre apuesta por Saúl Liguez o por Llorente. Sobre todo lo de Llorente lo puedes entender, lo de Saúl ya lo tocaremos otro día, supongo, pero eso es más difícil de entender. Al final puede ser porque pienses que el partido es largo, y es cierto que muchas veces importa más la calidad que la cantidad, pero con los problemas que está teniendo la Leti últimamente, con ese medio centro que no se arrugue, que pida balón, que se atreva a batir líneas, con el pase, con la conducción, quizás estando mejor de Paul puedes entender mejor… Que vaya momentito de Paul, ¿eh? Por eso es otro, era una de las más firmezas y en las últimas semanas se ha caído también. Entonces, viendo a De Paul así, a lo mejor dices, hostias, que si encima no pones a Barrios, está De Paul mal, ¿quién va a ser? Pues eso, el que la pida, el que se gire, el que bata líneas con la conducción, porque De Paul lo suele hacer, pero últimamente está muy precipitado, eligiendo mal… Se le ve conduciendo menos, ¿eh? Se le ve ese enero ahí triunfal, ¿no? Y ahora parece que no… Por eso, es complejo. Yo pondría Barrios, o sea, yo creo que incluso me atrevería a decirte que si quieres el Llorente interior, lo mismo no sería mala idea De Paul suplente y jugar con Barrios y Llorente. No me la había planteado esa, ¿eh? Claro, es difícil porque no… Además, De Paul a mí siempre me da la sensación de que es un jugador que cuando quiere… Sí. ¿No? Y si no quieres… Imaginas un buen De Paul y mañana te pega muchísimo por el tipo de partido que crees que puede ser. Exacto, exacto. Y hablando de pegar muchísimo, acabamos ya en la última línea del campo, ¿no? En la zaga. Parece que va a volver a entrar Stefan Savic porque el sábado se le vienen un poquito las costuras a Gabriel Paulista. Yo no sé, yo sé que tú eres de la opinión de, oye, pues no vamos a matarle por un día malo, pero ¿cómo ves tú el tema de la zaga con Hermoso, Bitzel, Savic? Es complejo. Mira, igual que en otras líneas, digamos, entre comillas, si puedo ser más crítico con Simeone, con el tema Barrios, etc., En el tema de defensas es cierto que va a tener, decida por lo que decida, va a tener un argumento a favor. O sea, ahora mismo no hay ninguno que te esté dando un nivel como para que digas, ¿cómo no puedes poner a X jugador? ¿Cómo no puedes poner a H jugador? Exacto. Lo que decida entiendo incluso, aún para mí no siendo por tipo de partido y por tipo de delanteros, quizás no veo que Savic sea el central ideal para el contexto que se va a dar, pero al final ves el rendimiento de los otros y puedes comprar que Simeone diga, al final este es el central que más me ha dado en partidos de este tipo, aunque sea hace X temporadas, pero quizás es el único que, por su temporada y por cómo jugó en la ida, porque Bitzel estuvo espectacular en la ida, ganando duelos incluso, yendo a Marcaja al hombre, a la anticipación, el único fijo Bitzel. Parece que a Mario Hermoso también, porque últimamente no está entrando Reinildo. Lo entiendo porque al final estructuralmente Hermoso es el más importante con balón. Más en casa, ¿no? En casa además parece que es potencia, ¿no? Sí, en casa muchas veces hace lo de incrustarse con Coque en el medio campo, entonces entiendo que Mario Hermoso, y al final es un partido que tienes que ir a ganar, Mario Hermoso tiene que jugar, Bitzel también. La duda, Savic Gabriel, la comprendo. Yo quizás por tipo de central y por permitir a Bitzel jugar donde mejor ha rendido, tiraría por Gabriel, le daría otra oportunidad, pero entiendo que si juegas a Bitzel también tiene argumentos. Sobre todo porque entiendo que es un partido que te tocará muchas veces correr hacia atrás, ¿no? Y creo que para ese tipo de contextos te va mejor un central, como tú y yo siempre comentamos, un central corrector, ¿no? Como Gabriel Paulista y tener a Bitzel en derecha, que yo creo que también además te favorece un poco la salida del balón y tal. Pero hablando un poquito de esta línea de tres, me salta la duda en cuanto al Inter, no sé cómo lo ves tú, ¿dónde crees que puede estar la clave del partido? Hablábamos de, bueno, que el Atlético de Madrid lo más seguro es que casi 100% va a jugar en 5-3-2, como ha ensayado hoy Diego Pablo Simeone, pero que a lo mejor podríamos contrarrestar de forma diferente a lo usual, ¿no? Que normalmente en este tipo de sistemas lo que se tiende es a igualar, ¿no? Como nos hizo el otro día Pellegrino ahí en Cádiz, ¿no? Ya veis la alineación del Inter que juega exactamente y con un centro del campo bastante parecido, ¿no? Todo muy de buen pie. Entonces, Alex, yo te quiero lanzar esa preguntita. Lo primero, si crees que a lo mejor les podríamos sorprender jugándoles con otro tipo de estructura y por dónde crees que podríamos hacerle un poquito más de daño a este Inter que parece que es muy difícil meterle mano. Yo pienso que, hombre, de entrada es evidente que va a ser sistema versus sistema, que van a ser a iguales. Sí que es cierto que por la calidad de sus delanteros, igual que en otros contextos, yo sí soy partidario de que Simeone inove más tácticamente, entiendo que juegas contra la Butaro y Turán y te pueda parecer muy peligroso emparejar. Ya. Al final, ahí sí que entiendo que en fase defensiva tu principal idea sea evitar eso y jugar con tres centrales. Pero está claro que mínimo como plan B lo va a tener que tener preparado y pensado porque si la eliminatoria al descanso, por ponerte un ejemplo, no va de cara o no está cerca de estar de cara, vas a tener que buscar un plan B. Y quizá el plan B es Riquelmi Correa, intentar doblar amenazas por fuera, incluso Reinildo… Minuto 45, o mejor dicho, primer minuto de la segunda parte, ya lo estoy viendo. Cambiamos de lateral, lloriente al lateral, se van a buen Molina, entra Correa, lo de todos los partidos, que yo creo que ya es el cambio por antonomasia del Cholo. Intentar cambiar, a lo mejor doblar amenazas por fuera contra el Inter, que al final es tan agresivo, tanto con carrilero como central exterior, porque sus dos centrales exteriores pisan, acaban los dos en tres cuartos de campo muchas veces. De hecho, el otro día en la ida había jugadas en las que los mediocentros bajaban a primera línea a recibir y los centrales subían a segunda. O sea, es muy peculiar el sistema de Izzagi. Entonces, va a haber que tener un plan B con eso, pues con Riquelmi Lino a la vez, con Correa entre líneas, que más allá de que esté acertado o no, es cierto que posicionalmente de los delanteros que tenemos es el que mejor entiende la verticalidad, bajar a Griezmann de interior a lo mejor para tener más generación de juego desde atrás. Un plan B va a tener que tener y tendría que ser el cambiar de sistema, porque si al descanso no van las cosas como quieres, el Inter no va a cambiar de sistema, porque está muy potenciado. Una roca, además. Tú ahora mismo que estás potenciado por el sistema, pues tendrás que tener un plan B y saber interpretar cuándo activarlo. Estaba leyendo justo ahora un datito del Inter y es que llevan 13 partidos seguidos, creo que no sé si sin perder o ganados, y es por segunda vez que consiguen en toda su historia esa racha, desde una de 2007 y 2009. No me acuerdo cómo era el dato, pero bueno, que están en el mejor momento seguramente de su historia, o uno de los mejores momentos en este siglo, por decirlo un poquito más acotado. Pero, ¿quién dijo miedo? Sobre todo con este Atleti que en el Metropolitano sí que parece ser un equipo, no como fuera de casa. Entonces, Alex, vamos a ver si al Atleti, por una vez, le sale bien el plan A y no hay que tirar del plan B que estábamos comentando. Y vamos a ver si, por una vez, sobre todo desde que empezó el mes de febrero y marzo, vemos a un Atlético de Madrid serio en todas las líneas, fiable, con buen trato de balón y sobre todo con gol, ¿no? Porque yo creo que sin eso va a ser imposible ganar al Inter. Así que, gente, dejen por ahí, por la caja de comentarios, cuál sería su apuesta para enfrentar al Inter y qué os parece el ensayo del Cholo Simón de hoy.